Hoy quiero que me des lo que tanto ha anhelado en mi corazón Y me decía el Padre que te prepares Porque algo poderoso viene para tu vida Siéntese, no te he puesto las manos mujer Pero quiero mujeres aquí que se me pongan atrás de ella Diaconiza, no sé, del grupo que viene con el hermano Alexander Gracias mi hermano, por favor Es que yo voy a hacer lo que el Espíritu me diga, amén Oiga bien, le voy a decir algo, en este momento, ahí está Te está tocando mujer, no detengas esas lágrimas Ha sufrido, ¿sabes qué? Mucha gente te ha rechazado Hay un poder Sientes un fuego mujer Que cae sobre tu vida Y eso es que no he puesto las manos Oiga bien, no son mis manos Es la mano del sal Ahí está Ahora, muévanlos Hay una presencia poderosa que se está moviendo Se baja Toda edad se va mujer Todo doctor se baja Yo no sé Yo no sé qué va a hacer el Espíritu sana Pero yo le digo a Madre Iglesia Deje que el Espíritu Santo haga lo que va a hacer Prepárate mujer Porque lo que me estás pidiendo Dice el Señor El Señor pronto viene Aquí hay varones Que han sufrido para acá Este varón que está aquí Cuando yo venía allá Me decía el Espíritu Han habido amenazas de muerte Han habido grandes personas Que se han levantado contra tu vida Me decía el Espíritu Estás sintiendo un fuego varón Estás sintiendo Ahí está Varones Quiero dos varones acá atrás Es que Yo no sé Amar Iglesia El tiempo es de Dios Me dieron 30 minutos Ya llevo 5 minutos Amén Y ni siquiera abierto a la palabra de Dios Los hermanos estuvimos en el 25 En el 25 Y en el 25 Tenimos la gloria de Dios allá Endemoniados Oiga bien Gente que venía endemoniada Fue liberada Y hoy aquí hay gente que viene endemoniada Y Dios la va a liberar Temos de lugar al Espíritu Santo Mal hombre Amén Prepárate varón Se va todo Oiga bien Has pasado un proceso duro Que le has dicho Señor ya no puedo Ya no aguanto Ay santo Dios Déjalo que te llene Es que ahí está la presencia de Dios Poder de Dios se mueve Ahí está Tócalo más 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 Ahora Llena el Espíritu Santo Se rompe toda cadena de maldición varón Toda maldición generacional Se está rompiendo de tu vida Ahora padre Ahora Toda escasez financiera se va En el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Tócalo Poder de Dios Y yo no sé qué está pasando a mal iglesia Pero yo si le digo una cosa Prepárate Alexander dice el Padre Levanta tus manos Porque sabes una cosa Recibe mano Llénate mano Dice el Espíritu Hay una doble porción Que va a caer sobre tu vida En esta mañana Ahora Espíritu Santo Juego de Dios Juego de Dios Llénalo más Hay una presencia Yo no sé amar iglesia Pero yo tengo que hacer lo que el Espíritu me dice Palabra profética dice el Señor He puesto en tus labios O saca la palabra Prepárate Ven para acá Es que te he dado palabra profética Dice el Padre Y la has detenido Dice el Señor No tengas miedo Muchos que han despreciado Dice el Señor Muchos No han recibido La palabra Que yo he puesto en tus labios Y tú la has dado Ahí está Pero no te preocupes Dice el Padre Porque el que te llamé Fui yo Recibe Ahora Más Juego de Dios Más Presencia de Dios Ha llorado Dice el Señor Incluso Personas de tu familia Te han despreciado Te han dicho Que no sirves Ven para acá Te han dicho Que no sirves Para nada Y sabes una cosa Hay personas Que han levantado Calumnias Contra tu vida Dice el Padre Te está tocando Yo no te he tocado Pero hay alguien Que te está tocando Ahí está Recibe más Hay un fuego Mujer Está quemando Venías con un dolor Me dice el Padre Venía un dolor Atormentando Te dice el Padre No te fue fácil Llegar a este lugar Dice el Espíritu Pero yo Dice el Padre Tení la autoridad Ahora Yo suplí todo Dice el Espíritu Ahí está Más Toca la más Llénate más Ahora Sopla Fuego Sopla Más Llena Llena Más Más Recibe Veo cadenas Que se caen Toda brujería Toda santería Toda hechicería Hoy se quema Poder de Dios Poder de Dios Acérquese más para acá Inés Venga Se va a sacar Es que aquí está Muy vacío Es que hay una Hermano Yo no sé Que es lo que está Haciendo el Espíritu Yo solo hago Lo que el Espíritu Me dice Así que yo no sé Pero aquí hay personas Que están pidiendo Un viaje Para Estados Unidos Hay personas Que están pidiendo Un viaje Venga para acá O sea Está pidiendo Un viaje Para Estados Unidos Hay personas Que están pidiendo Viajes Hay personas Que están orando Por familiares Que están en el desierto Ahorita Me dice el Padre Hay personas Que vivieron enfermas Barón Tú que viviste Es enfermo Dice el Padre Oye lo que dice Y con esto Voy a introducirme Porque el Espíritu Me envió a otro pasaje En el libro De Hechos Capítulo 3 Versículo 6 Dice la palabra de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Pedro dice No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate y anda Hoy Se están cayendo Esas cadenas Ahí está La presencia De Dios Barón El Señor Está sanando Te está tocando Recibe sanidad Ahí está Tócalo El Espíritu Santo Ahí está Barón Ahora Juego de Dios Más Juego de Dios Más Juego de Dios Más Juego de Dios Más Ahí se está rompiendo Barón Toda maldición Se cae Ahora Juego de Dios Quema Toda historia Toda historia del diablo Se cancela Ahora Juego de Dios Quema Toda brujería se va Toda santería Toda hechicería se va Ahí está Más Recibe más Más Llénate más Llénate más 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 Preside Ahora Juego de Dios Más Preside Preside Más Más Llena 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 Más Más Juego de Dios Más Llena 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 Juego de Dios Se cae toda Maldición Barón Que decretaron Sobre tu vida Se rompa Ahora Sopla Más Juego de Dios Hay una presencia poderosa Llénate Llénate más Ahí estamos Ahí estamos Te toca Te toca Más 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 Reside Reside Ahí está Te llena Juego de Dios Cae Se va todo dolor Quitando tu mano Se va todo dolor En tu cuerpo Hoy se está quemando Reside Ahí está Barón Juego de Dios Quema Juego de Dios Más Recibe Recibe Ahí está Te toca Te toca Más Te llena Te llena Ahí está El poder de Dios Te ha agonillado Mujer Dice el Señor Por causa De mi nombre Dice el Padre Pero no te preocupes Porque hoy Yo te levanto Dice el Espíritu Todos los que Se han levantado Contra tu vida Espera Dice el Padre Que uno por uno No voy a empezar A tratar Incluso familiares Te dijeron Que no valías Nada Que eras Una inserrible De lo que dice el Padre Tú vales mi sangre Ahora Recibe Juego de Dios Juego de Dios Recibe Te llena Te llena Ahí está Más Más Llena Llena Más Más Juego de Dios Ahí está Está tocando Más 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 Llega Ahí está Más Sopra Más Yo sigo, barón, tu proceso, dice el Padre, que has estado pasando. Momento de dificultad, dice el Padre, dice el Padre, dice el Padre, dice el Padre, te voy a dar la victoria, te voy a dar la victoria, te voy a dar la victoria, porque dime tu victoria, barón. Yo no sé qué está pasando, pero hoy me dice el Padre, si es tu día de tu milagro, y darás testimonio de lo que yo estoy haciendo, dice el Padre. Yo no sé, barón, yo te veo en un lugar grande, yo no sé si es tu negocio, pero yo te veo como un negocio grande prosperado, hay un negocio grande, hay una barba, un rey que talaba, hay una barba, y vas a hacer bendición para los ministerios, dice el Padre, porque tú me has dicho, Señor, yo quiero hacer una bendición para estos ministerios, porque yo sé que estos hombres deben ir a querer, ven, que han dicho el Padre, Madre Lucia, juegue, llénalo. Gracias por ver el video.